Bueno, momento de cambiar de información Ezequiel, porque en la mañana del día de hoy autoridades del nuevo Banco del Chaco han anunciado nuevos beneficios. Exactamente, para los clientes justamente del nuevo Banco del Chaco, una serie de beneficios que va a contar con unas características principales en relación al pago en cierta medida, lo que son los préstamos, y así también todo lo que venga con respecto a eso. Escuchamos. Efectivamente, dos decisiones importantes. La primera es la reprogramación del flujo de servicios de capital e intereses de préstamos personales durante seis meses, con periodo de gracia. ¿Qué significa esto? Significa que 85.000 clientes del nuevo Banco del Chaco, que tienen un stock de financiamiento equivalente a 10.000 millones de pesos, podrán optar por no pagar ni el capital ni los intereses por los próximos seis meses. Eso significa, por ejemplo, si tienen que pagar pesos por mes, en realidad se pueden ahorrar de pagar y consumir esos 5.000 pesos en adquisición de bienes y o servicios. Esa es una primera definición. En segunda, y aparte lo pueden hacer a través del sistema, a través de la tecnología disponible con el nuevo Banco del Chaco, a través del sistema. En segundo lugar, tenemos la operatoria de consolidación de deudas, que abarca más o menos a un número de 1.800 trabajadores públicos que se han adherido a la operatoria por casi 7.000 millones de pesos. Está abierto a 120 meses para consolidar la deuda. ¿Esto qué significa? Significa que muchos trabajadores públicos, que a pesar de tener los haberes de jubilados y activos antes de la expiración de cada mes, y a su vez tener una pauta salarial por encima de la inflación, aún así tienen dificultades. Y en virtud de lo cual, muchas veces, toman préstamos de carácter personal y no pueden pagar sus cuotas porque le toma la garantía correspondiente del flujo financiero que perciben. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, bueno, generar una consolidación para liberar la cuota aparte que le retienen. Entonces, así puede disponer de mayores ingresos en sus respectivas cuentas. Así que esas son las dos decisiones. La tercera decisión, bueno, el éxito que tenemos ya de casi 499 pesos en la operatoria de, lo que dije, casi 36.500 operaciones, digamos, en tres días para la operatoria que tenemos con tarjeta tuya, con los descuentos del 30% de farmacias los días martes, 50% para mercancías los días miércoles, los jueves para la operatoria INSEP, con lo cual ha tenido muy alto impacto. Y a su vez, esto es posible, como yo digo, porque el nuevo Banco del Chaco es una banca productiva, social, es una banca de servicios, es una banca que tiene hoy una proyección de casi 40.000 millones de pesos de patrimonio neto, con casi 200.000 millones de pesos de activos proyectados para el año 2023 y 160.000 millones de pesos de pasivos. O sea que, realmente, el nuevo Banco del Chaco es una institución que tiene hoy, el equivalente a casi 305 cajeros automáticos que se van a ir agregando y sustituyendo tecnológicamente. En segundo lugar, un muy buen sistema de administración y de gerenciamiento y de tecnología disponible para operatoria de home banking y también de bilatería electrónica. A su vez, tiene 27 sucursales, tiene 45 minifiliales y tiene, obviamente, una red de distribución de servicios que es muy importante para la operatoria de la provincia. Bueno, dos cuestiones. Lo mencionaba recién allí con el gobernador y el ministro Pérez Pons, en oportunidad del lanzamiento de los Super Días, que dentro del programa de ahorra Chaco lo que se ha pedido puntualmente el gobernador es mejorar el salario de las personas o mejorar el contexto económico de los particulares, sean empleados públicos o no. Dos cuestiones fundamentales. Primero fue replantear lo que es conocido como Super Días, que representan realmente un ahorro muy significativo para todas aquellas personas que compren artículos en supermercados y en farmacias. Y otra cuestión es que a veces contextualmente las personas se encuentran ahogadas con muchas cuotas y les resulta preciso no pagar las cuotas por un tiempo hasta que acomoden su situación familiar. La posibilidad que van a tener es esta, de hasta seis meses, poder postergar el pago de las cuotas y mantener las mismas condiciones de crédito por el cual las han tomado y estas seis cuotas pasan al final de la vía del crédito, donde la persona puede estar en una situación mejor. Pero bueno, la posibilidad existe, está en el online banking para hacerlo automáticamente. Y otra cuestión es si hay mucha gente que hace endeudado, casas de crédito, con el mismo o no banco del Chaco, con tarjetas de crédito, con casas de venta, van a poder hacer una consolidación de esa deuda, tener una sola cuota y poder pagarla en hasta 120 meses. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. S. Gracias por ver el video.